Waldemar, mito o realidad, el arte, ¿se puede vivir de él? Claro que sí, prácticamente todo lo que tú ves es arte, desde la pintura, tú miras la ropa que tú usas, el automóvil que tú utilizas, esos artes, esos diseños industriales, la arquitectura, prácticamente todo lo que vemos es arte, todo lo que nosotros estamos viendo es arte. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show musical, cómico, teatral y mucho más. Buenos días a mi público, te habla Waldemar Feliciano, estamos aquí en El Morro, en la Escuela de Artes, Plásticas y Diseño del Viejo San Juan, donde soy egresado, fui estudiante de aquí, allá para el año 2007, te voy a contar mi historia, allá para el año 1998 tomé la decisión de venir a estudiar arte y así pude ir desarrollándome, he participado en varias exposiciones, pero si quieres conocer un poquito más de mi historia, te invito a que visites la página agiterapia.com. ¿Qué tal amigos de Agiterapia, Huerta Rivera, de San Juan Puerto Rico, hoy conversando con el artista plástico, don Waldemar Feliciano Santana. ¿Cómo estás Feliciano Santana? Todo bien, buen día. Queremos saber la historia completa tuya del arte, cómo todo esto empezó, a qué fecha empezó, cuál ha sido tu transcurso del camino como artista, hasta hoy en día que tiene 41 años, 41 años. Y a dónde va de aquí a 5 años. Vamos a buscar cómo la gente puede conocer más de ti, y vamos a buscar al final qué consejos le pueden dar a estas personas que tienen hijos, o personas mayores que quieren entrar en el mundo de arte, como deben hacerlo en base a tu experiencia. Así que, cuéntanos de ti, tu nombre completo es... Waldemar Feliciano Santana. Y eres natural de adjunta. Natural de adjunta. La suerte es en los 60. 75. Anda, 75. 75. Bien. Una persona joven, y vamos a ver, ¿cuál fue tu historia como artista? Mira, pues mi historia comienza desde muy niño, yo empecé a dibujar cuando era muy nene, ahí tuve el apoyo de mis padres y mi familia, ¡ah, qué lindo quedó eso! Y así pues comenzó, eso pues me fue animando. Y siempre estaba envuelto en lo que eran las cosas de pintura, dibujando gatitos, cositas así en casa, árboles. Al lado de casa había una quebrada también, me pasaba todo el tiempo dibujándola. Y ahí pues comencé haciendo dibujitos en la escuela, en la escuela intermedia, dibujando para diferentes actividades que había en cumpleaños, los muñequitos que se hacen, las decoraciones. Después pues fui haciendo dibujitos para bodas. En la escuela superior me encontré con el maestro Naud Avilés, donde él pues vio que tenía un potencial. Y aún en la clase de arte, él me sacaba de lo que era la clase y me llevaba a hacer los escenarios de lo que eran las obras de teatro. Y diferentes cosas. Que este profesor era una persona dedicada, con pasión en el arte. Con pasión en el arte, sí. Y entendía que eso no se lo podía llevar con él, sino tenía que pasarlo a otra persona. Tenía que compartirlo, sí. Y tú fuiste esa persona esta vez. Yo fui esa persona porque me tuvo ahí, yendo un poquito más de lo que era la clase secular del día. Si no, no me llevó a hacer otras cosas. Un aplauso a todos los profesores de Puerto Rico que son dedicados a su arte. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Yo me empecé a dedicar un poquito más, me pasaba todo el tiempo pintando en la escuela. Ahí les voy a contar una historia de lo que es el apoyo y lo que es el no quitarse cuando uno de verdad desea algo. Me recuerdo estando en la escuela, había una persona que estaba encargada de orientar a los niños, a los jóvenes, para cuando se graduaran fueran a la universidad, a lo que querían estudiar. Y en mi caso, pues yo quería estudiar arte. Pues el consejo que a mí me dieron fue que el arte no me iba a llevar para ningún lado, que los maestros de arte no ganan bien, que el artista muere muerto de hambre, ¿verdad? Y me disculpen, pero esas fueron las palabras que me dijeron. Y aún así, pues yo, aunque decidí estudiar otra cosa, pero siempre seguí dibujando. Pero me bajó un poquito el ánimo. Pero, como son las cosas de la vida, en la misma escuela, para ese tiempo fueron a abrir la Escuela de Bellas Artes de Ponce. Estuvieron buscando estudiantes en diferentes escuelas del área azul. Iban a la Escuela Superior de Adjunta a ver el arte de los estudiantes. Yo, pues como estaba desanimado, no fui a la actividad, pero el maestro de arte sí sabía que yo tenía potencial. Y me llamó y me llevó para ese salón allí a competir con lo que era la beca para estudiar allá. Yo entré, hice un dibujo de Joberto Clemente. Me acuerdo que lo hice rapidito para irme otra vez para el patio a jugar. Pues hice el dibujo de Joberto Clemente y me fui para el patio a jugar. Y como a las dos semanas me llaman para darme la noticia que me habían escogido a mí como uno de los estudiantes que tenía la beca para estudiar en Ponce. ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, me sentí emocionado, le agradecí al profesor. Mi familia también siempre estuvo apoyándome. Y eso es bien importante porque de ahí en adelante fue cuando vi que realmente lo que el profesor había visto en mí era la realidad que tenía el potencial. ¿En qué año fue eso? Eso fue aproximadamente como del año 92, 90, 92, por ahí cerca. ¿Cuánto tiempo estuviste tomando clases en la escuela de arte? En la escuela de arte de Ponce estuve como cinco años. ¿Cuál fue el cambio del año número uno al año número cinco en tu mente? No, eso fue, ahí empecé a conocer, a compartir más con artistas y a ver realmente el potencial que había en el arte. Pues el arte es algo que nos representa a nosotros y aprender más de lo que es la cultura, lo que somos nosotros. Ahí también iban maestros de arte como Wichitojes a darnos conferencias a nosotros, los niños. Los niños, este, y nos iban motivando, nos iban motivando y fuimos creciendo. Allí, como era el tiempo más enfocado en lo que es el arte, pues teníamos la libertad de encaminarnos en el camino que nosotros decidiéramos del arte. Si preferíamos el rostro humano, pues nos enfocábamos hacia eso, el paisajismo, hacia el paisajismo. Pero cubríamos todas las áreas de lo que es el arte y la historia. También conocimos el arte aquí en Puerto Rico y los diferentes artistas que son de nuestro patio. Nos llevaban conferencias y ahí pues fuimos desarrollándonos. Aún al día de hoy, la próxima semana yo tengo una exposición en la Escuela de Bellas Artes de Ponce, que aún habiendo graduado de allí, pues todavía ellos le siguen dando seguimiento a lo que fueron sus artistas y nos siguen llevando a donde esos niños que están empezando ahora, a que nosotros podamos compartir el conocimiento con ellos. Repite de ese mentor tuyo inicialmente en la Escuela de Bellas Artes de las Juntas. Naud Aviles. Don Naud Aviles está por ahí escuchándonos, viéndonos ahora. Saludos y queremos hablar con usted. Claro que sí. Cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes de Ponce, ¿hubo algún mentor o fue todo en tu propio esfuerzo? No, allí estuvo uno de mis mentores, ¿verdad? Que yo siempre lo recuerdo con mucho cariño. Edwin Caquilla, que él es de Ponce. Él estuvo ahí también todo el tiempo. Recuerdo que hubo un jeto que él me hizo. En una de las clases, él me entregó una foto de una de las casas históricas de Ponce. Y me dijo, toma, yo sé que tú puedes. Me entregó la foto y yo decía, ¿cómo lo empiezo? Pero él confió en que yo lo iba a hacer y hice esa obra. Es importante cuando tienes un trabajo que hacer, que tenga el espacio para tú crear de acuerdo como tú lo sientes. No que te impongan un estilo o un diseño, que fue lo que hizo él. Claro que sí. O sea, él te dio mano libre para hacer. Mano libre, sí. ¿Y la hiciste esa obra? Sí, la hice. Aún la conservo todavía. Ok. ¿Esa obra la podemos copiar? ¿Sacar la foto? Claro que sí. Ok. Va a estar en agiterapia.com. De hecho, vamos a poner más obras tuyas. Van a tener la firma de Vuelvemos Feliciado Santana, porque lógicamente lo queremos que usted se la lleve gratis. Vamos a proveerle un espacio para que este artista crezca y lleve su arte en el mundo entero. Claro que sí. Para que puedan conocerlo y visiten la página de agiterapia.com, que ahí, al igual que yo, van a conocer la historia de otros artistas, también como yo. Bien. Termina la Escuela Bella Arte de Ponce. ¿Qué sucede después? Cuando termino la Escuela Bella Arte de Ponce, en ese transcurso, yo tuve un lapso de, como decir, una pausa, porque tuve un accidente de tránsito en el 98. ¿Verdad? O sea, ahí estuve un tiempo que no podía, se me hacía difícil caminar, y me enfocé un poquito más en lo que era el arte. Me pasaba dibujando. Lo usé como terapia, el arte. Regreso a los estudios de la Escuela Bella Arte de Ponce, pero a la misma vez estaba estudiando Ingeniería Civil en Ponce. ¿Verdad? Porque pensaba que económicamente en el arte no era sustentable, ¿verdad? Y, pero, según sigo estudiando la Escuela de Bellas Artes, tuve la oportunidad del Instituto de Cultura de Puerto Rico, me dio la oportunidad de una beca. Ahí entonces me mudé a San Juan, a la Escuela de Artes Plásticas. ¿Vives todavía en la Junta y vas a estudiar en San Juan? En ese tiempo vivía en la Junta y me mudé a San Juan a estudiar. O sea, que estabas totalmente decidido que ibas a hacer esto full time. Sí, sí. El tiempo completo. Ahí pues me decidí tomar la decisión porque ya me di cuenta que la vida me estaba llevando a lo que era, porque todito se empezó a acomodar. Bien, llegas a San Juan, primera vez viviendo en San Juan. Sí. ¿Frecuntabas a San Juan anteriormente? No, no conocía nada. Yo prácticamente no sabía ni cómo llegar aquí al Morro. De hecho, me acogieron con mucho cariño porque en la universidad me decían el jibarito. Pues yo realmente no conocía ni cómo llegar. No sabía que había una ama que me llevaba a diferentes áreas. Y ahí pues fui conociendo, fui conociendo mucha gente linda también que me ayudaron y me fueron encaminando. En lo que es el arte y en lo que es también el mundo acá en el área metropolitana, me fueron ayudando. Cosa importante aquí es que cuando usted se enfoca en hacer algo en su vida, la gente que va a estar alrededor suyo son personas que tienen el mismo enfoque. Sí. Por tanto, todo es más fácil. No es lo mismo, usted está desenfocado, va a andar con gente que le gusta beber, gente que le gustan los caballos, gente que le gusta coger, gente que le gusta, o sea, 50 mil cosas que no son los suyos, porque al final hay que definirse temprano. Claro, el enfoque para uno mantenerse, saber el rumbo que va a seguir y cómo va a llegar a lo que va a conseguir, lo que va a conseguir, lo que va a lograr en la vida. Pues si estás desenfocado te puedes desviar del camino. Si tienes el enfoque, pues te puedes ir derecho en el camino y aprovechar las oportunidades. Todito fue como acomodándose, acomodándose y fue surgiendo hasta que yo dije, espérate, que pues si es el arte, está en la oportunidad. Todito se fue acomodando y aproveché la oportunidad que me dio la vida. ¿Tuviste un momento difícil en cuestión del arte? ¿Algo que como que te trancaste, digamos? A veces, sí, sí, mira, por lo menos acá en el área metropolitana me encontré y es algo que estamos cumpliendo ahora mismo con eso, que era lo que es el grupo de los artistas que exponen en la galería versus lo que es el artista que no está en la galería y ahí hemos ido cumpliendo con eso y tratando de darle espacio a esos artistas nuevos que sigan llegando, que sigan entrando a lo que es ese círculo para romperlo y que todo el mundo tenga el espacio por igual. Una persona que está empezando a pintar ahora o que tiene un hijo que está empezando a pintar, ¿cómo se puede integrar este círculo? Visitando las exposiciones, volviéndose a lo que es el arte. Y no hay límite de edad, por ejemplo, hace poco tuvimos una exposición en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo donde hubo una niña de 12 años que estuvo poniendo con nosotros y así pues esperamos que se sigan uniendo niños porque el talento está, el talento lo hay. Hace poco también, la semana pasada, fue la exposición de la Central de Artes Visuales de San Juan también donde eso fue un boom de arte, esos niños, los pasillos estaban llenos de arte y eso se votaron. Y yo les suelto también a los galeristas, a las personas que promueven el arte, que les den la oportunidad a esos niños de desarrollarse. ¿Qué tipo de pintura tú creas? Sí, ahora mismo se trabaja de todo, porque por tiempo uno va cambiando. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo empecé haciendo realismo, era un reto para mí de hacer las cosas realmente como son. Pues luego fui como que cambiando, empecé a pintar de la imaginación, lo que le llaman surrealismo y así pues uno va cambiando el estilo. ¿Hay un estilo que te apasiona más que otro? Realmente no, y te voy a decir por qué no. Porque por ejemplo, hubo un tiempo donde para mí el impresionismo era el pintar con manchitas y eso. Eso para mí era, todo el tiempo lo que pintaba era eso y lo quería hacer, hacer. A veces me acostaba a dormir y me levantaba porque quería pintar otra vez impresionista. Y después va cambiando, va cambiando de acuerdo cuando uno va desarrollando, evolucionando, el estilo como que va cambiando. ¿Y qué tal del estado anímico? Si estás depresivo, si estás feliz, ¿eso cambia la forma de pintar? También, también influye mucho, también influye mucho. Por decirlo así, por ejemplo, más o menos para el mes de febrero, y lo estaba hablando hace poco, hubo una exposición. No necesariamente el tema era el amor, pero las obras que se vieron allí en aquella exposición casi todas tenían que ver con amor, con corazones, colores rojos y colores así. Yo creo que igual para las navidades también ya uno ve que más o menos empieza a pintar cositas como nosotros, por igual, cosas más típicas, cosas... y no es porque se lo impongan, es porque uno quiere hablar de lo que uno está sintiendo en ese momento, expresarlo. Entiendo que tú haces mucho trabajo social, dar clases de gratis a niños pequeños. Hablamos de eso. Mira, a mí me gusta envolverme con lo que son los niños, diferentes comunidades, barrio obrero, y sitios así donde quizás los padres económicamente no tienen el dinero para pagarles las clases. Y así pues que unimos diferentes grupitos y le damos clases de gratis a ellos para que ellos puedan... Y nos sorprende, esos niños nos sorprenden porque hay mucho talento. Hay mucho talento que muchas veces no los reconocemos porque no han tenido los niños la oportunidad de poder expreciarse por medio del dibujo, de la pintura. ¿A ti nunca te dieron un examen de habilidad de decir a las artistas de la cosa por el estilo? No, no, no. Fue una casualidad. Más sin embargo hay muchas personas que nunca se descubren porque nunca tuvieron la experiencia que tuviste tú, la oportunidad. Así que padres, madres, hermanas, etcétera, tratan de buscar, identificar habilidades de una persona temprano en la vida para llevarla a encaminarla un poquito. Claro, claro. Inclusive también se han dado casos. Tengo el caso de un artista muy amigo mío, Vicente Hidrash, que él comenzó a pintar después de mayor. Él en su juventud, en su adultez no pintaba y después de mayor se le dio con pintar y es un excelente artista. ¿Eso es de la playa de Ponce? ¿El papá? No estoy seguro de qué área es él. ¿Ese es el cómico? El hijo de él es el cómico. Ah, pues sí, Vicente Hidrash. La playa de Ponce. Sí. Bien. ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? Mira, de aquí a cinco años, viajar al mundo y donde quiera que una persona vaya pueda haber una obra mía, ¿sabes? y que se desahoyen. Te voy a contar una anécdota también, ahora que me acuerdo. Yo participé, siendo estudiante, en un calendario de una de las farmacias de aquí de Puerto Rico y escogieron una de las obras mías. Como seis años después, yo estoy viendo televisión y había un niño que había mandado un dibujo que había hecho. Fue una paloma que se llama Libertad. Y cuando yo veo el título de la paloma, que el niño mandó Libertad, y lo miro, era la paloma que yo había hecho seis años antes que había salido en el calendario. Y eso para mí fue un orgullo. Yo me emocioné. El mensaje siempre llega. Gualdemar, ¿mito o realidad? ¿El arte se puede vivir de eso? Claro que sí. Prácticamente, mira, todo lo que tú ves es arte. Desde la pintura, tú miras la ropa que tú usas, el automóvil que tú utilizas, esos artes, esos diseños industriales, la arquitectura, prácticamente todo lo que vemos es arte. Todo lo que nosotros estamos viendo es arte. ¿Está hasta el arte de hablar? El arte de hablar, sí, la poesía, todo va de la mano. Se habla del arte de vivir. El arte de vivir. O sea que todo, la pintura o arte práctica como tal, está envuelta en todo lo que tú haces. En todo lo que tú haces, sí. ¿Dónde te podemos conseguir una persona que esté interesada en saber más de tu arte? Sí, el teléfono mío es 787-692-5199. Y tengo la página de Facebook, me pueden conseguir bajo Gualdemar Feliciano. Muchas veces, a personas que se deciden casar, ¿tú podrías hacer un tipo de obra de arte para una nueva pareja? ¿Si te lo piden? No, claro, sí, sí. Ya puede ser el dibujo per se de la pareja, como algo específico que ellos busquen, un cuadro, algo que los compenetre a los dos, un recuerdo de ellos, quizás que ellos quieran, no tengan una foto, pero quieran revivirlo, pues todo eso se hace. Y la importancia de esto es que es una obra de arte que permanece toda su vida. Sí. ¿Se puede después contar la experiencia del momento cuando se pintó esa obra? No, claro. Cada obra habla una historia. ¿O un mensaje para el público que nos escucha? Mira, yo, el mensaje que le quiero dar al público es que no se quiten, que nunca se quiten. Ya, yo creo que, por lo menos mi manera de pensar, pienso que cada persona tiene algo de arte en su vida. Ya sea, si no es la pintura, si no es el dibujo, pero hay diferentes formas de arte, de apreciarlo. Está la literatura, la escritura, la poesía, todos, todos, todos tenemos el arte dentro de nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es cultivarlo, cultivarlo y permitirle a esas personas también que lo han desarrollado, valorarlo y animarlo y apoyarlo también, porque aquí en Puerto Rico hay mucho arte. Y vamos a hacer una pregunta un poquito más personal. ¿Tu familia te apoya? Sí, mi familia me apoya. Siempre están ahí, aún ahora después de adulto. Cuando voy a las exposiciones, cuando me nombro Pedro, miro para el lado y están toda mi familia ahí apoyándome. Y encontramos a tu hermana por aquí en el viejo San Juan. Y encontramos a mi hermana también por ahí en el viejo San Juan. Pues, Guadalmar, Feliciano Santana, muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte y llevar tu arte al público. Todas tus obras van a estar, parte de tus obras van a estar en el website de agiterapia.com, la parte de abajo es un slideshow. Aquella persona que está interesada, sabe más de Guadalmar, pueden ir a la página de Facebook, email. Sí, feliciano.tcs. Quiero darle las gracias a Walter y agiterapia.com, ¿verdad? Por la oportunidad que me dan a mí y le dan a todos los artistas. Y por lo que están haciendo, que están promoviendo lo que es el arte en nuestro pueblo. Muchas gracias. 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 Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia En acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción Entre poema y canción, el tratante de buena gana la liderazgo para la revolución